Buenas noches! Oye! ¿Y cuantos quieren ver Panty? Oye Juana ¿Por qué te lo digo? No, vos querés ver Panty, yo quiero quitar Panty Entonces yo le digo ¿Quiero ver tu, quiero, quiero ver tu Panty? Quítatelo, 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 quítatelo tu Panty Quítatelo, 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 quítatelo tu Panty Oye, todo el mundo vuelto loco, 10, 15 Hace mucho tiempo se hacía una competencia para definir quién era la reina del Dapsal. La reina del Dapsal es a new definition. Playa y arena, signo molieta, fruta, hui, bumba y cerveza. La reina del Dapsal es a new definition. Quítatelo, te lo quita, quítate tu madre.